Llegó el momento de analizar el estado del clima porque el sol no está brillando igual para todos. Aquí brilla bastante, pero por allá afuera las cosas cambian. Y mira con bailecito. Tengo que aprenderlo, chiqui. A ver, cuénteme de qué lado, ¿cómo está? Aquí soleadísimo, ¿verdad? Sí, yo tengo un sol tremendo. Pero bueno, les tengo que contar que revelaron una escultura de Shakira en Colombia. Significa que Shakira tuvo un... ¡Buen día! ¡Felicidades a la Shak! Bueno, la escultura de Shakira fue inaugurada en la presencia de sus padres hermosos. La cantante colombiana está localizada en el Gran Malecón del Río en Barranquilla, Colombia. Su madre se notaba súper emocionada y le contaba al padre de Shakira que se le cumplió el sueño de tener una escultura de su hija en Barranquilla y quedó hermosa, impresionante esa escultura. Impresionante. Imponente. ¡Felicidades a la buena hora! Mira, este ha sido un año para Shakira fenomenal, la buena hora. El mejor, yo diría. Sí, me da muchísimo gusto. Como dice la mamá, ya era momento, o sea, hacía falta. Y es un ícono de Barranquilla, así que nos da muchísimo gusto. Y que los papás hubieran estado ahí presentes, me pareció la cereza en el pastel. Sí, de Barranquilla para el mundo. ¡Eso! Bueno. ¡Gracias! Bueno.